Bueno, le voy a poner a esta bicicleta una caja pedalera semi blindada o semi sellada. Estas son todas las partes, viene todo separado, trae su bolillero, el plástico que es el suplemento, las dos cubetas, una cubeta fija, una cubeta regulable, es como una caja pedalera común pero cambia el eje que está atorneado y de otra manera, eje cuadrante también, en este caso es una caja de 35 milímetros, el diámetro de la rosca, rosca derecha en la fija y derecha en la regulable, o sea que ajusta para la derecha, entonces pongo primero la fija, con un extractor de caja Shimano, es el mismo extractor que la caja blindada, y ajusto primero la cubeta fija, eso va bien ajustado al fondo, bien bien ajustado tiene que darla fija porque no tiene que tener ningún movimiento porque después con el uso se va aflojar. Siempre hay que respetar el orden, la cubeta fija va al lado de la corona o del plato, a la derecha de la bicicleta, cuando está parada a la derecha, en este caso está también a la derecha de la imagen, ese es el eje distinto al otro eje cuadrante porque está atorneado, pero se arma de la misma manera que una caja normal, porque están las cubetas separadas, se pone la grasa bolillero, se atrae el bolillero, esa gomita que se ve ahí era como un cubre polvo, se pone grasa, esa es la parte que va en la cubeta fija, en el plato, que es por lo general siempre la parte más larga del eje, de las dos puntas del eje es el lado de la más larga, se pone siempre del lado del plato, igual este eje tiene un lado, no se puede cambiar de lado, si lo ponemos mal, como ahí entra el suplemento, ese suplemento entra así de un solo lado, no entra al revés, o sea que tiene un orden para poner, va de esa manera, de otra manera no hay el eje, o sea, la punta que vemos a la izquierda no va a entrar en el lado derecho, y esta es la cubeta regulable, que ya tiene la bolilla, y se enrosca para la derecha, igual ajustamos con el extractor, de caja blindada, siempre nos aseguramos que entre derecho la rosca de la cubeta, no siempre una va a entrar, tenemos que ir probando que entre bien derecho, si no se cruza, bueno, lo que yo estoy haciendo es poner un eje, para ajustar bien el extractor y a poder ajustar bien la fija, que es la que necesita bien, un ajuste bien, ahora podemos ver como yo le pongo un eje, para poder ajustar el extractor y entonces no se mueve, no zafa, las estrías y poder ajustar bien con una llave, lo que sea, ahí se ve, ese es un eje delantero, que llega hasta el eje de la caja, entonces presiona, el extractor, presiona para la cubeta, para que no zafa, entonces podemos hacer toda la fuerza que queramos, se puede ajustar bien, no zafa el extractor, y la regulable se ajusta y se va probando el eje, que no quede muy flojo, porque eso después se asienta y al poco uso ya se va a aflojar, lo vamos a dejar un poquito pesadito, lo vamos a tener en cuenta que eso en unos días se va a sentar y se va a aflojar, lo estoy aflojando un poco porque había quedado muy ajustado, y por último va la contratuerca, como una cubeta normal de caja, se ajusta la contratuerca, con cualquier perno se puede ajustar eso, no hay problema, bien una llave especial pero no hay problema, cualquier perno y martillo se ajusta bien, no pasarse de golpe porque va a zafar la contratuerca esa que no es muy gruesa, es fina, se prueba de nuevo, porque por ahí salta, hay que probar de nuevo que queda ajustado, muchas veces con la contratuerca ajustamos y zafa la regulable, ahí quedó bien.